Música No, 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 no. ¿Cómo voy a olvidarte si me llevo en mis dedos? Eso que era, te veras, lo que eres para mí. Eres más que mi amor, la razón en mi vivir. Eres más que mi amor, la razón en mi vivir. Y aún así, no estás conmigo. No estás tan lejos, ¿dónde estarás? Quisiera verte, quisiera hablarte. Es tan difícil vivir sin ti. Y si en verdad, sientes amor por mí. Venga a mis brazos, no te vayas jamás. Y empezó la cruzadera, hasta las seis de la mañana. Como hubiera. ¿Cómo voy a olvidarte si se aprende en mí? ¿Cómo voy a olvidarte si me llevo en mis dedos? Y si supieras oyeras, lo que eres para mí. Eres más que mi amor, la razón en mi vivir. Eres más que mi amor, la razón en mi vivir. Y aún así, no estás conmigo. No estás tan lejos, ¿dónde estarás? Quisiera verte, quisiera hablarte. Es tan difícil vivir sin ti. Y si en verdad, sientes amor por mí. Venga a mis brazos, no te vayas jamás. Venga a mis brazos, no te vayas jamás. Venga a mis brazos, no te vayas jamás.